Hola, contestamos Español 4. Te invito a que veas el video. Recuerda que en Next Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos ya contestado Matemáticas, Español, Naturales e Historia. Visita su página oficial para que los encuentres más fácilmente. En la página 177 de tu libro tenemos aquí una nota interesante sobre que los historiadores reconstruyen acontecimientos históricos a partir de la revisión de las fuentes. Estos eventos tienen una relación directa con el entorno y la idea o ideas propias de esa época que estén investigando. Estudiarlos nos permite conocer el pasado, sus hechos, interpretaciones y entender nuestro presente. Así es que ya lo sabes, un historiador es aquella persona que hace esos estudios del pasado de eventos históricos. En la actividad número 2 vas a compartir las respuestas y dialoguen a partir de las siguientes preguntas. Recuerda que en la página 176 se leyó un evento histórico. Entonces, en base a eso, aquí te dice que van a dialogar ese evento y van a responder estas preguntas. La primera pregunta que te hacen es ¿Cuándo fue la última vez que expusieron un tema ante el grupo y de qué trató? Así es que aquí tienes que hacer memoria y responder ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? ¿En qué mes? ¿En qué día? Expusieron, pues, por última vez. En mi caso, resulta que fue hace una semana. ¿Cuándo expusimos el tema sobre diferentes ecosistemas de nuestra región? Entonces, esa fue la última vez. De acuerdo a lo que tú hayas hecho, escribe tu respuesta. Inciso B. ¿De qué manera obtuvieron la información que presentaron en esa ocasión? Siguiendo yo con mi ejemplo, te puedo decir que buscamos toda esa información en libros y en el Internet. Si en tu caso buscaste esa información haciendo una encuesta o tal vez haciendo un experimento, escríbelo ahí como parte de tu respuesta en tu cuaderno. Inciso C. ¿Cómo se prepararon antes de exponer? En mi caso, yo me preparé, pues, usé material de apoyo como algunos diagramas, dibujos y practicamos cómo debíamos exponer previamente. Así fue como nosotros nos preparamos. Hicimos estos diagramas, algunos dibujos y estudiamos los temas para la exposición. De acuerdo a lo que tú hayas hecho, escribe tu respuesta. Tal vez tú realizaste esquemas o realizaste algún video, etc. Inciso D. ¿Cuál fue la actitud de la audiencia al escenario? Al escucharlos, mejor dicho, al escucharlos, pues, fue como, pues, muy buena. Como nos preparamos muy bien, la actitud fue buena. Y les gustó la exposición. Profundicemos. Seleccionar un tema de interés. En esta actividad, uno, vas a identificar acontecimientos históricos y hagan un análisis de los mismos. Estos pueden ser relevantes como que en el mundo de su país, eventos históricos del país, en este caso de México, o tal vez un evento histórico del estado o de tu localidad. Y aquí en el libro nos muestran algunos ejemplos. Como el evento histórico de la Fundación de México Tenochtitlán. Otro sería la conquista de México. Otro, el grito de dolores. O el origen de una celebración de su estado o municipio o localidad, como puede ser la celebración de que colocan una feria o tal vez un carnaval o una fiesta para celebrar, por ejemplo, cuando se creó alguna localidad. En base a eso, tú vas a investigar estos eventos históricos que a ti te interesen. En mi caso, a mí me gustaría, de acuerdo a lo que aquí te dice sobre acontecimientos históricos, me gustaría saber tal vez sobre la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México. Otro evento histórico que me gustaría conocer es el Porfiriato de México, o tal vez la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, o la celebración de mi ciudad en mi región. Entonces, en esta actividad, ustedes van a identificar, van a mencionar algunos eventos que a ti te gustaría llegar a conocer. Recuerda que son eventos históricos. Escribe tu respuesta en tu cuaderno. Para realizar una exposición, te dice tu libro que primero se debe de seleccionar o definir un tema. Entonces, en el punto número 2, vas a registrar en tu cuaderno esos acontecimientos históricos que previamente ya seleccionaste o que previamente escribiste como parte de la tarea de la actividad anterior y vas a completar esta tabla como la siguiente. En esta tabla está formado por dos columnas. La primera te habla sobre estos acontecimientos históricos que identificamos o que tú identificaste ya sea en el grupo o en tu casa, porque te lo han dejado de tarea. Y la segunda columna es sería interesante investigar sobre ellos y por qué. Así es que yo pongo como primer evento histórico sobre la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México, porque es importante o sería interesante investigar esto. Es bueno conocer por qué el presidente Juárez tuvo que salir de la Ciudad de México y qué batallas tuvo que librar durante ese periodo que estuvo fuera de México. Sería interesante hacer esto por esto que yo estoy escribiendo. Otro evento histórico que yo estoy poniendo es sobre el porfiriato en México, porque sería interesante investigarlo. Sería bueno conocer por qué duró tres décadas este presidente o este gobernador en la presidencia. Otro evento histórico que yo estoy poniendo es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Sería bueno conocer esto porque se dio el fin del conflicto, o sea, a qué se debieron esos factores en el cual se dio el fin del conflicto de la independencia de México y cómo se dio. Así del mismo modo, tú vas a poner tus eventos históricos que tú quieras conocer o tu equipo y van a escribir por qué sería interesante. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de Mexprimaria, entra a su página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en la página, selecciona el botón de lista de videos, te aparece esta pantalla, selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, cuarto grado, lo selecciono, me aparecen las materias disponibles para cuarto, veo qué es lo que quiero hacer, si matemáticas, español, naturales e historia, supongamos que yo quiero los videos de matemáticas, del libro ya contestado, selecciona entonces todo en estos videos, el video que yo necesito de la página, y previamente, después de que vi el número de páginas, seleccionaría el video y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de Mexprimaria. Continuando entonces en la página 177 de tu libro, en el inciso A, te dice que elijas uno, pero solamente uno de los acontecimientos que registraron, en esta tabla que acaban de hacer, para investigar sobre él. Recuerda que el tema que tú elijas, van a hacer un resumen, y lo van a exponer frente al grupo, y pues escríbelo aquí. El acontecimiento histórico que elegimos es, en mi caso, elegimos el tema del porfiriato en México. De acuerdo al tema que tú elijas, o tal vez tu maestra te lo dé, te lo asigne, escribe aquí tu respuesta en tu libro, o bien en tu cuaderno, o donde diga la maestra. Sesión 2. ¿Qué queremos saber del acontecimiento histórico? De la siguiente lista que está aquí abajo, de fuentes, vas a seleccionar cuáles de ellas buscarías información del tema que eligieron. Tal vez tú vas a buscar la información de tu tema, en fuentes impresas, como pueden ser libros gratuitos de textos, o libros de historias de coleccionistas, que se encuentran en la biblioteca escolar, o en la biblioteca del aula. O tal vez usarás fuentes orales, como le vas a ir a preguntar a los maestros, adultos, haciendo entrevistas, o tal vez vas a usar fuentes audiovisuales, como videos, documentales, y películas. O tú tal vez busques toda la información en internet, en lugares especializados, o institucionales, o tal vez utilices otro tipo de fuentes a tu alcance. En mi caso, yo voy a buscar la información en libros de historia escolares, y también voy a buscar información en el internet. Entonces, de acuerdo a lo que tú vayas a hacer, selecciona las fuentes que vas a utilizar. Punto número dos. Vas a observar el siguiente ejemplo, este que está aquí, y vas a completar una tabla similar en tu cuaderno. O sea, que vas a pasar prácticamente esta tablita, para hacerla en tu cuaderno, sobre las preguntas de información que tú vas a usar, o que vas a hacer de acuerdo al acontecimiento histórico, y vas a seleccionar las fuentes de donde vas a responder cada una de las preguntas que previamente tú hagas. Así es que en tu tabla vas a poner una columna que diga preguntas, y otra columna que diga fuentes a consultar. En este ejemplo, si tú observas, se realizaron diferentes preguntas para conocer el tema sobre la conquista de México, y pusieron el lugar, o sea, la fuente donde iban a sacar las preguntas. Vamos a hacer el ejemplo de acuerdo al que yo estoy realizando. Mi tema es entonces el porfiriato. De acuerdo a tu tema, tú vas a empezar a elaborar preguntas. Por ejemplo, mira, yo de acuerdo al porfiriato, que es mi tema, estoy escribiendo quién es el porfiriato, quién fue Porfirio Díaz, cuántos años duró como presidente. Estas tres preguntas que yo estoy haciendo, las voy a sacar las respuestas del libro de historia de quinto grado de primaria, porque aquí hay mucha información de este tema. Luego formé otras dos preguntas más. Cuántas veces fue elegido Porfirio Díaz, cuáles fueron sus avances que se dieron durante el porfiriato. Y estas dos preguntas las voy a sacar del internet, prácticamente de Wikipedia. Por último, formulo otras dos preguntas, y esas dos preguntas las voy a sacar del libro, este libro que se llama Pobre Patria Mía, y del autor Pedro Ángel Palau. Así del mismo modo, tú tienes que formular varias preguntas, muchas preguntas de acuerdo al tema que tú hayas seleccionado, y escribir de qué fuentes las vas a responder dichas preguntas. Punto número tres. Compartan la información de su tabla y escuchen todas las recomendaciones que tengan sus compañeros por hacer sobre las preguntas y de dónde van a sacar la información, o sea, las fuentes, para que puedan completar su búsqueda y que ustedes estén haciendo. Y después vas a investigar sobre el tema que ya eligieron en su equipo, y van a analizar todos esos contenidos de páginas web, de videos, de libros, que ustedes hayan investigado. Por ejemplo, aquí yo voy a investigar de esta página de internet, así como de el libro de historia de quinto grado, para cubrir y responder las preguntas. Así del mismo modo, ustedes hagan esto en la escuela o bien en tu casa, y te lo dejan de tarea. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que me regales ese like, te invito a que te suscribas, y que le des clic en la campana de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.